Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos con nuestro estudio, ya nos corresponde el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, y dice así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le desemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí nos habla de Jesucristo. Aquí era profecía. Para nosotros ya es algo cumplido. Aquí lo estaba anunciando. Nosotros ya disfrutamos de esa gracia. Pero para eso él tuvo que sufrir. Cuando dice el verso 6, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando nos menciona aquí en el verso 2, Subiraco al renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le decimos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranjo, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Cuando nosotros leemos ya el cumplimiento de esta profecía, lo que Jesucristo sufrió, y sabiendo que lo sufrió por nosotros, todo esto que está aquí se cumplió, porque fue desechado, fue desfigurado. Dice como que volvimos nuestro rostro, así parecía, pero él lo hizo por amor. Pudo haberse librado como Dios que era, que es, pudo haberse librado, pudo haber enviado fuego, pero es que no fueron los hombres los que lo mataron, esto estaba dicho desde antes, que así iba a hacer. Lástima a la generación a la que le tocó hacerlo. Pero ya estaba dicho, y quien se arrepintió de los que obraron incluso contra él, su sangre lo alcanzó. El que se arrepintió incluso de ejecutarlo, y se arrepintió y se entregó a Cristo, su sangre lo alcanzó, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y esa es la bendición, esa es la bendición que nosotros tenemos, y por esto precisamente, es que nosotros estamos de pie. Y por eso es que continuamos y seguimos predicando la palabra, y alabándolo, y glorificando, y nosotros nos cansamos de servirlo, y de glorificarlo, y de alabarlo, y de bendecirlo, y de agradecerle, porque lo que Él hizo, nos dio vida, porque la paga del pecado es muerte, y no teníamos opción. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Es Él en nosotros. Es Él en nosotros. Eso es lo que nos trae paz. Así que vamos a ir a darle gracias al Señor, porque esto que aquí era simplemente una profecía, que de repente ni la comprendieron bien, posteriormente se cumplió. Y nosotros ya hemos visto ese cumplimiento. Lo creemos, y lo hemos vivido, y lo hemos experimentado en nuestra propia vida, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros ahora tenemos paz. Paz. Pero es porque Él lo sufrió. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros la tenemos, porque Él sufrió. Porque Él dio su vida, sin tener pecado. Lo hizo por ti, y lo hizo por mí. Así que vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a prometerle, que queremos vivir con Su ayuda, una vida digna de Él. Una vida que lo agrade, porque Él dio su vida por nosotros. Él estuvo dispuesto, sin tener necesidad, sin tener por qué, a dar su vida por ti y por mí. Pues qué más nos queda a nosotros, que dar nuestra vida por Él. Para honra y gloria, para alabanza de Su nombre. Así que vamos, propongámosle esto al Señor. Démosle gracias. Alabémoslo, glorifiquémoslo. Démosle gracias, porque lo que Él promete, así como esta profecía, se cumple. Y si tú tienes una palabra que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Si salió de Él, porque nada se escapa. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, pasemos un lindo momento con Dios. Toquemos su corazón y deleitémonos en su presencia. Que el Señor los bendiga.